De la carta del apóstol San Pablo a los Galatas Hermanos, la escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado Para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros Custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase Así, la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo Y Dios nos justificara por la fe Una vez que la fe ha llegado Ya no estamos sometidos al pedagogo Porque todos sois hijos de Dios Por la fe en Cristo Jesús Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo Os habéis revestido de Cristo Ya no hay distinción entre judíos y gentiles Esclavos y libres Hombres y mujeres Porque todos sois uno en Cristo Jesús Y si sois de Cristo Sois descendencia de Abraham Y herederos de la promesa El Señor se acuerda de su alianza eternamente Cantadle al son de instrumentos Hablad de sus maravillas Gloriaos de su nombre santo Que se alegren los que buscan al Señor El Señor se acuerda de su alianza eternamente Recurrid al Señor y a su poder Buscad continuamente su rostro Recordad las maravillas que hizo Sus prodigios las sentencias de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Estirpe de Abraham su siervo Hijos de Jacob su elegido El Señor es nuestro Dios Él gobierna toda la tierra El Señor se acuerda de su alianza eternamente Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Mientras Jesús hablaba a las gentes Una mujer de entre el gentío Levantó la voz diciendo Dichoso el vientre que te llevó Y los pechos que te criaron Pero él repuso Mejor dichosos Los que escuchan la palabra de Dios Y la cumplen El Señor se acuerda de su alianza eternamente No, no, no El Señor se acuerda de su alianza eternamente